Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mi Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo les quisiera que sepas que nunca te hice así Que mi vida comienza cuando te conocí Nino rosa, vamos a andar, una voz que viene y otro que se va Nino rosa, vamos a andar, si una voz se muere otro nacerá Es la niña que canta en mi barrio Mami Panchita, cuando habla sonríe despacio No sabe decir mentiras, si algún día la viera llorando ¿Quién sabe lo que yo haría? Mi rancho está al final del valle, tu perdón de San Luis Se baña con un río claro, agua fresca y mentir Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola de ludo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 tómbola La vida es una tómbola, tón, 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 tómbola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Me lleva con tu amor ¡Tómbola, tómbola! ¡Qué bonito lo es María Isabel y Marisol!